Kinger y Queenie están en guerra. Por algo eres segundo lugar, Quinger, porque eres mujer y porque no eres blanca. ¡Cállate, pedazo de basura! Nadie sabe por qué. ¡Furicéate! ¡Furicéate! ¿Y entonces qué dije? Solo sabemos que es divertido. Un día a ambos se les acabaron los insultos. ¡Eres un hijo de Zoink! Eso no tiene sentido. Quinger, yo no te odio. ¡Yo tampoco te odio, Kinger! ¿Tregua? ¡Sí! Después de años, por fin estaban tranquilos. ¡Sabe a Fuchihuacala! Pero no tenemos sentido del gusto, amor. Quizá demasiado para su bien. Sin los gritos de Kinger, por fin pudo escuchar sus propios pensamientos. ¡Sale! ¡Quiero salir! Y estaba atrapada con ellos. ¡Sale! 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 ¿Y Kinger? A él su mente simplemente lo abandonó. Ragata, me asustaste. ¡Gracias por ver el video!